Estoy cansado, diario, pelea, pelea, nunca puedes estar viviendo bien. ¡Va, mi coche! Atiende al baby, bien. ¡Ahora! ¡Ahora de pasear! Producciones Ramos Presenta A los huancas de la risa Volumen 3 Oí Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi, ¿qué querés? A su hija doña Elsa, ¿a quién más sabe ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Oí Los espera el Piura 346, Juan Cayo. Chupachichi Cebichería y Marisquería Las Almejas, Giroblo de 874, Juan Cayo, Chafa de Marisco, Cebiche y ricas jaleas. ¡Pero pueden comprar acá en librerías van! ¡Dónde ganan los que van! Y Y Y Y Y Y Y Te recuerdo con tristeza cuando salí de mi tierra. ¿Vas a venir acá a impulsar a uno que quieras? Ya compadre, te estoy diciendo compadre, voy a tomar mi vitamina. Suéctame compadre, ya. Te estoy diciendo compadre, te estoy diciendo compadre. Ya te, tranquilo, ya te. Suelta, suelta, suelta. ¿No puedes trabajar en otra cosa en vez de estar robando? Por tu culpa, carajo, tu amiga anda mal visto. Tus hijos andan con la cabeza agachada. Recapacita. Vigito, vas a estar con un cochilo. Vigito, vas a estar con un cochilo. ¿Qué mierda tienes, carajo? Reacciona, ya. En vez de estar robando, vende papa, vende yuca, vende papeles técnicos. Vende chompete. Concientivízate. Hazlo por tu familia. Hazlo por tu madre. Yo te compadre, pero suelta una vez, compadre. Te estoy diciendo, suelta. A ver, carajo, a ver. ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Qué cosa tienes? A mí no me estoy vacilando. Hay un mami. Vendía más allá, vende. ¡Verdad! ¡Verdad, cabrón! ¡Verdad! 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 Acá está, ahí está, a 50 nomás papá. Sale probando, sale probando. Prueba nomás papá, prueba nomás. Prueba nomás. Ahí está, prueba nomás. Comprate hoy. Prueba y no compra nada. Naranja tía, naranja. Vamos con naranja. Vamos a andar, a ti no vamos a estar en ahí. No lo sabes. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, macho! Mira lo que has hecho, carajo, ¡eh! ¡Burracho, mira lo que has hecho, carajo! ¡Ah, le tiré a tu coche de la mano! Mira, mira, todo lo que has hecho. ¡Ay, va todavía encima, carajo! ¡Mira lo que has hecho, naranja, carajo! ¡Mira lo que has hecho, carajo! ¡Todo has pelugado, naranja! ¡Ay, carajo, porte bien, huevo, la que costiera el carro! ¡Ya váyase, ya, burracho, váyase! ¡Ya lo que voy a vender! ¡Jugo, jugo! ¡Jugo, jugo! ¡Jugo! ¡Jugo, a Valorado, mi gozo! ¡Jugo, a Valorado, mi gozo! ¡Jugo, a Valorado, mi gozo! Loco, me llaman la gente, si supieran por qué es mi locura, si supieran por qué es mi agonía. Aquellos que me llaman loco, aquellos tal vez llorarían, si cuándo más la querían. La gente, si supieran por qué es mi locura, si supieran por qué es mi locura. No, tú invita, tú tienes más, yo tengo un poquito. ¿Estás loco? ¿Qué cosa vas a invitar? No lo voy a invitar. Yo tampoco lo invito. ¿No le voy a invitar? ¿Qué cosa vas a invitar? Mira, yo también necesito para mi barriga. Mira, 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 loco, se está comiendo. Mira ese loco. Quítale ese plato. Oye, quítale ese plato. Oye, tío, loco, corre, quítale ese plato. Oye, devuelve mi plato, loco. No, no, este no se hace al loco. Este no se hace al loco. Oye, ya trae el plato, trae el plato. Trae el plato, loco, mi mierda, o sea. Trae mi plato, mierda, trae mi plato. Trae, loco, oye. Trae, loco. Y loco. Y loco. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Qué tal cariño de la gente de Huancayo! Siempre nos aprecian. Por eso es que hemos llegado en dos oportunidades a su casa de cada uno de ustedes. Regresamos para hacerlo divertir con más cariño, con más arte, con más entusiasmo con este tercer volumen que nosotros lo vamos a presentar. Y esto viene gracias al auspicio de... ¡Mazamorra la negrita! Si vas a presentar, presenta bonito. ¿Está bien? Sí. Ya ponga otro auspicio para el frente, Mazamorra la negrita, por favor. Y también gracias al auspicio de... ¡Movistar! ¿Por qué? ¡Nunca serás claro! Se había perdido las esperanzas de esto. Y también gracias al auspicio de... ¡Sillaudito! Bueno, señores, los huancos de la risa también regresan gracias al auspicio de... ¡Caramelos, Muticuco! ¡Gracias! Los huancos de la risa también vienen gracias al auspicio de... ¡Turrones, Doña Pepa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y gracias al auspicio de... Y gracias también al auspicio de aceitunas y auca. Y gracias al auspicio del Instituto Edad, porque en computación es un monstruo. ¡Gracias! ¡No está bien, señores y señores! ¡Ah, bambucha! Y gracias al auspicio de alimento para perros, mi mascote y el ganador es Lucas. Y gracias al auspicio de... ¡Fósforo Llama! ¡Gracias! Y gracias al auspicio de... ¡Cañas, Monobamba! ¡Vamos a hacerlo, pues! ¡Vamos a hacerlo, pues! ¡También, donos! ¡Cielo, pues! ¡De una vez! ¡Vamos a crear, vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Digo, se! Alimento para perros, mi mascote! ¡Pues, yo soy perro, vamos a... ¡Vamos a hacerlo, no lo nieguen! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacer el bailecita! ¡Vamos a hacer el baile, señoras y señores! ¡El baile! ¡Lo hacemos nuestro baile! ¡El baile! ¡El nuevo baile de los huancas de la risa! ¡El nuevo baile! ¡Ca va! ¡Vamos a hacer el baile, señoras y señores! ¡No a la mamadita! ¡Sí, al chupachichi! ¡Como dicen los locutores! ¡Viejo, sinvergüenza, vocabilidad, mujeriego, malavido, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi, que escribe! ¡Vamos a hacer el baile, señoras y señores! ¡Acaso convención era más grande, como ancianos, señoras y señores! ¡Este es de corazón! ¡Dejo su vergüenza, vocabilidad, mujeriego, malavido, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, asnacichi, anabola, hay cachudo, chupachichi, que escribe! ¡Aca me cae, una goza, sin más sorpresión! ¡Acaso convención era más grande, como ancianos, señoras y señores! ¡Este es de corazón! ¡Aplausos! 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 ¡Cálmate! 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 ¿Por qué no te calmas? ¿No te estás calmando? ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cárrense los dos! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cámate! 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 ¡Cá Antiguamente tú me pegabas, antiguamente me maltratabas, antiguamente me dejabas sin comer cuántos, cinco días, hasta un mes me dejabas sin comer. Y encima, y encima más embarazado. ¿Para qué? ¿Para que me digas que estaba con la barriga llena? Ya, pues ya, 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 voy a hacerlo. Cállate la boca, que estoy hablando primeramente yo. A tus cinco chicos, cállate la boca, te estoy diciendo. Tú cinco chicos, te estoy diciendo que te calles. ¿Ya? Sí, cállate, 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 cállate. Te estoy diciendo que, mira, primeramente yo tengo que hablar acá. ¿Está bien o no? ¡Cuidado, no! ¿Qué cosa más quieres que haga? Ya tienes que lavar todo. ¡Cuidado, no! Acá están tus cosas, está bien o no, acá están aquí. Un momentito, un momentito, ¿qué lo has hecho mi panty? Mírame, ¿con qué detergentias lavabo este mi panty? Pero eso, mi amor, se tiene arreglo. ¡No, las has echicado, las has echicado, las has echicado! ¡No, se estira nada más mi amor, se estira nada más. Ahora si ve yo, mi amor, ahí está. Ahí está. ¿Qué le has hecho? ¡Saltas, saltas suga, chicos! Ahorita vas a lavar mi boca. ¡Tamigo, no me estoy cansando, amigo! ¡No me estoy cansando! ¡No te estoy diciendo! Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Acá no vas a ir a ningún sitio, porque acá yo solo quemando acá, ¿te viva o no? Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir, porque la ropa vas a lavar. Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir, porque los niños van a cuidar. Porque esto tiene que ser así, porque ya sabes, yo mando aquí y todo siempre te llamará. Pisao, pisao, siempre te dirán, porque esto tiene que ser así, porque ya sabes, yo mando aquí y todo siempre te llamará. Pisao, pisao, siempre te dirán. Y a ver, chicas, ¿quiénes son más pisados? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¡No, no, no puede ser! Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir, porque la ropa vas a lavar. Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir, porque los niños van a cuidar. Porque esto tiene que ser así, porque ya sabes, yo mando aquí y todo siempre te llamará. Pisao, pisao, siempre te dirán. Porque esto tiene que ser así, porque ya sabes, yo mando aquí y todo siempre te llamará. Pisao, pisao, siempre te dirán. ¿Dónde están los machos? Zapateando, zapateando sin parar. ¿Con Paulina Zagal? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la chica soltera? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la chica soltera? ¿O qué? ¿Cómo voy a lavar eso, pues, amigo? Tienes que lavar. ¿Cómo voy a lavar eso, amigo? Tienes que lavar, porque esto te pertenece. Eso no tienes que lavar, eso te pertenece. ¿Dónde está el bebé? Ya, dicho, pues, amigo, yo me cansé, amigo. A mí no me vengas a estar, yo me cansé, amigo. Y no se creen que solamente, eh, cinco minutos. ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bebé? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi bebé? No hay pues yo que sea. Tú tienes que atender rápido, mi bebé. ¿Tú? Ya te dejaba tu bebé. ¿Qué, mi amor, pues, ya? Acá, acá está, acá está. Fíjate, acá está. Él es el mayorcito, acá está, mi amor. Siéntate, hijo, siéntate. Mi amor, te voy a arreglar una tita, ya te voy a... Él es mi bebé, traiga a mi hijo. Papá, tú siéntate, ¿qué cosa haces? Ahí, hijo, al pantalón, así. Vamos a esperar a tu padre. Pobrecito que no me traiga el bebé. Vas a ver qué cosa lo voy a hacer a mí. Acá está, mi amor. ¡Al tal bebé! Acá está. ¿Cuál es tu favourite de vos? Acá está, mi hijo. Tó hadita mi bebé, abrime, abrime, abramos. ¿Cuál es mi bebé, por favor? Acá está mi bebé, qué viejo. Acá está, mi bebé. Atiende al bebé. Seguramente se ha, se ha hecho pinche. Ya, pues ya. Atienden o no se puede a poner تreno. Papá, me lastitme, feed Púsa. Papá, tú atienden y dale su, su, su chupón. Quiere tete a su teta, su chupón. ¡Dale su chupón! ¡Su chupón! ¡Dale su chupón! ¡Chopa, hijo! ¡Chopa! ¡Dalo jugar con algo! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Vaya a cargar! ¡Cárgalo! ¡Pero cómo voy a cargar esto! ¡Cárgalo! 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 ¡Con fluctorar con algo! ¡Madre, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Más acá! ¡Mamá! ¡Teta, teta! ¡Teta! ¡Teta! ¡Abra, teta! ¡Yo lo entiendo yo! No me vayas a mojar, pues me he tenido que esmerar, y estás quedando colosal. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Mi amor, ven. Te aprendes a decirme papá. Papá. Papá, dice. Papá. Sí, soy tu papá. Padero, malditos. Padero. Padero, no puedes entender lo que te están diciendo. ¡Ya fue mi amor! ¡Ya fue mi amor! ¡Ya fue mi amor! ¡Ya fue mi amor! ¡Ese es mi hijo! ¡Apenas quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Está matando mi hijo! ¡Ah! ¡Si, Dios mío! ¡Te tantas cosas! ¡M Estamos bien! ¡Es así! ¡Así! 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 Lo reitero de cómo pasó con una parada. ¡Yañere mucho! ¡Yañere mucho! ¡Ya, basta! ¡Llega, ya, carajo! ¡Ya me cansé, señora! ¡Basta ya! ¡Basta a ventar de esa manera, viento! ¡Y mucha huevada, pues! ¡Tabiólo! ¡Ya, me maltratas! ¡Me has robado tu calzón! ¡Ensima tengo que atender esta huevada! ¡No, malda! ¡Ya, tabiólo! ¡Ya, tabiólo! ¡Ya tú dichichitos! ¡Yo también te he llevado a la casa! ¡Tabiólo! ¡No me vengan! ¡No me vengan! ¡No me vengan! ¡Haz el hijo! ¡Haz el hijo! ¡Palma! ¡Estoy cansado diario! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Nunca pueden estar viviendo bien! ¡Va a mí en mi coche! ¡Mi padre! ¡Atiende al baby! ¡Andola! ¡Para de pasear! Mucha huevada esta mierda ¡Ya caen! ¡Ya no jodas a esos pocos! ¡Ya! 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 ¡Amigo, gracias! ¡Ya! ¿Ya se ha terminado de grabar? Para cobrarme todos los que me han matado esta cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? El eco, sea cuando te hablas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, tú hablas, las palabras rebotan de la pared. Ahí haces un eco que repite. Claro, es como el teléfono, tú tiras y rebotas las palabras. O sea, puedes hablar nomás. Puedes hablar nomás. ¡Eco! ¡Eco! ¡Olé, Huancayo! ¡Olé, Huancayo! Está contestando. Le sigo, le sigo jodiendo. ¡Olé, Perú! ¡A la Perú! ¡Aca loco, aca loco! ¡Olé, tu madre! ¡La tuya mierda! No lo pegas, huevo. No te amarre, no te amarre. ¡Se ha chorado tu hueco, huevo! No te amarre. Yo le digo, ¡Olé, tu madre! ¡La tuya! No, 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 no. Esto es solamente una broma, no, madre. ¿La broma es con ver, pero cómo me va a repetir eso? Ay, pero solo... Oye, pero aquí te lo hacemos una cosa. Ya que el público está acá parado. Hacemos una cosita. Hacemos la corrida a nuestro estilo. Ya, listo. La corrida de toros. La corrida de toros. ¿Quién va a ser el torero? Tú o yo. Tú, tú, tú. Ya, dame esta vaina. Ya, pero... Ya, después algo, Cholo, algo. A nuestra vaina. ¿Soy torero o terrorista? ¿Quién quiere que ser la capa? A ver, con eso, pego. A ver, ya, listo. Esto va a ser la capa. Eso va a ser la capa. Ya, listo, Cholo. ¡Vaya, pero algo más, pues, bacán! ¡Mi sombrero! ¡Listo, pego! Ay, calista, ven. ¿Creen que ser bacán, Cholo, sí o no? Claro, sí. Hacen cuenta que estamos en la plaza de México, plaza de Ancho. Estamos en toda la plaza. ¿Está bien con esto? Calista, ven a hacer esto. ¡Cabaret! ¡Cabaret! Ahora sí, Cholo, que me suelten los toros. ¡Soltad a los toros! ¡Y ahora lo recontrasado, que me suelten los toros! ¡Suelten los toros de caspa! ¡Venid al toro! ¡Que suelten al toro! ¡Venid al toro! ¡El toro es que venga! ¡Venid al toro! ¡Oh, Cholo! ¡Ay, no jodas, pues! ¿Por qué? ¿No ya has visto que el toro va a estar vendiendo tu ronco con la persona? ¡Venid al toro, huevón! ¿Qué? ¡Tú eres el toro! ¿Que yo soy el toro? ¡No, la vaca, huevón! ¡El toro! ¿Que yo voy a ser el toro? ¡Ya te estoy esperando, ya! ¡Ay, ya! ¡Yo soy el toro! ¡Este toro también está haciendo su negocio ahí! ¡Yo soy el toro! ¡Eres el toro! ¡Yo ya me presenté! ¡Ya te presenté! ¡Ahora tú sales y te presenta! ¡Yo salgo me presenté! ¡Listo, vamos a soltar! ¡Ahora tú salgo! ¡Ahora tú salgo me presenté! ¡Ahora tú salgo! al toro. ¿Qué dices? ¿Cómo el toro va a saludar al toro? ¿Y cómo el toro también le va a dar la mano al toro? Tú eres un toro asado, renegado, recontraparteado. Tú ni bien sales me provocas. Me provocas. Cosa que yo vengo también ahí, te ataco. Provócame. Corero. Corero. Cómeme. Corero. Cómeme. Oye, tú eres un toro asado, renegado, recontraparteado. Azo. Pero en diez por el reniega. Azo. 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 Azo mérida. Azo mérida. Ay, muchachos. ... chili un toro asado, así no. Bonito pues este엔 eh. Bonito pues tiene que ser más acá un poco de héroe son pocos días acá contra el cancho. Tiene que ser. Bonito, ¡Ahí está! ¡Así va! ¡Dá el cama! ¡Así! ¡Ahí está mal pues! ¡Tú le habítese todo así! ¡Este es todo! ¡No se monta! ¡Sucacho! ¡Busca! ¡Pueba bolso! ¡Búscale pues! ¡Cáles y ponte! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¡Gracias! 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 ¡Suelta la música, Cholo! ¡Gracias! ¡Suelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? Ya ha pasado! ¿Por qué te ocultas? No no me oculto! Estoy tomando impulso, mas bien ¿para que me sigues tu? Yo con fuerza para venirpe en Carrera, y pues tienes que seguir hasta acá. Pues ya tú vas a venir No, voy a despedirme Ya he hecho Ya listo, no te amargues pues Ya, ahora sí, listo Tú eres un toro, sal Salta la música Contraparteando Vamos 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 Pues tú eres toro, pandillero, miércoles Cállase el miércoles, ya Ya me acero, ya No lo voy a hacer Está bien, olor El auto falla, tú fallas Total, ¿qué vamos a hacer? Cholo, hacemos una cosa Tú creo que eres más bravo Con la vida, caraguaya Con la tienda bonito, lo maloga Tú has de toro El auto saca su cuchillo Este baboso Se muere antes de hincarlo No, con la muerte Hacemos una cosa Tú mejor has de toro También una babosa el miércoles No, con la muerte, no, con la muerte Te ha transformado De morro a toro Ya, tú vas a ser un toro Tú vas a ser un toro Primera vez que vas a entrar a una plazada de toros Ya, tabímoslo Ahora sí Tabímoslo Haz el toro, huevón Si ni bien salgo, me aloco Me aloco Me vuelvo, loco Me vuelves, locazo Locazo O sea, la capa roja, me O sea, me trauda Te desespera la capa roja Ya yo salgo del rincón Y tú me toreas Yo te tore Ya, dispabresía No 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡No es loco! ¡Es un toro loco que come caca! ¡No! ¡Qué piensa mi foto! ¡Pelota! ¡Qué mierda! ¿Dónde ha visto que un toro va a jugar fútbol? ¡Viva! ¡Bravo! Oye, hace rato te estaba buscándote a ti. Hace rato estábamos que tú te vienes tarde. ¿Qué problema tienes, baboso, para que vengas acá? Yo, macholo, tú por las puras ahí de frente estás viniendo a atacarme. Yo te estoy haciendo algo. Oye, oye, tú vienes acá, en primer lugar vienes tarde, y además tú eres culpable de todo. Toda la vida, a mí no me ha me echa la culpa, baboso. Tú eres culpable de todo. O sea, en delante se llueve, yo tengo la culpa. Tú tienes la culpa. Ahora a tu perro le atropella el carro, yo tengo la culpa. Tú tienes la culpa. Baboso, el parlante se me logra, yo tengo la culpa. Tú tienes la culpa. Toda la vida, a mí no me ha me echa la culpa. Tú eres culpable de todo. Ahora tu mujer está embarazada, yo tengo la culpa. Claro, tú tienes la culpa. O sea, ¿también me vas a poner en eso? Tú se puede estar, míralo. O sea, que tú vas a venir acá, sonas al diablo, toda la vida vas a venir acá. Está subiendo el pan, el pollo. Ya mi esposa también llego, me reclama para el diablo. A veces no tengo. A verdad, chochera, verdad. A veces llego y mi esposa me dice, no, no traes plata para la semana. Si es posible me voy con otro. ¿Quién me ha amenazado ya? ¿Está amenazando, señora? Por eso yo también comprendo, pues. Yo también le comprendo a mi esposa. Lo comprendes a tu señora. Si algún día mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. ¿Está bien o no? ¿Cómo has dicho solito? Si algún día mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. ¿Y qué cosa piensas que te voy a llevar yo? Oh, baboso, ¿sí a qué te vas a ir con mi señora, baboso? Yo también tengo problemas. Todos tenemos problemas. ¿Qué problema es todo? Mira, ven, hermanos. Realmente mi señora se ha ido, solito. Yo la extraño a mi señora. No, a veces bravo, cuando una esposa te abandona. Tú sabes el pensamiento, no puedes dormir. Tú sabes el pensamiento cuando duermes juntos. No sé, hermano, no sé. O sea, la puedes dormir. Yo no puedo dormir. ¿Por qué? ¿La extrañas? No, se ha llevado la cama. ¿Dónde creen que voy a dormir yo, baboso? Le damos. Ocho, le damos. Yo también tengo problemas con mi esposa. ¿Qué también, igualito? Fíjate que anoche llego, que a mi esposa le digo para hacer el amor. ¿Qué? ¿A tu señora? ¡Qué lindo, caramba! ¡Pero mi esposa me sale cobrando! ¿Y que la madre de tus hijos no te ha salido cobrando? ¡30 soles! ¡30 soles! ¡Mucho! Hoy, la madre de tus hijos 30 soles, mucho bebé. ¿Cómo le voy a pagar a la madre de mis hijos 30 soles? ¿Cómo lo vas a pagar? Pero yo no fui cojudo. No le fui cojudo. Hoy, me fui al costadito. ¿Al costado? En la vecina. En la vecina. La vecina me lo hizo gratis dos veces todavía. ¡La vecina gratis! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, vecino! O sea, pero o sea, ¿cómo pasó? O sea, que ya te vas a ir y... ¡Está bien, pechones, no renieguen, pues! ¡Ya! ¡Vamos a hacer la película! ¡Ya vamos a hacer la película! ¡Ya vamos a hacer la película! ¡Vamos a hacer esa película! ¡Ya lo que hemos quedado! ¿Está bien? Un ratito, chorro. ¿Qué? Ahora de vuelta. Pues estoy acá, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Ah? Estarás con mujeres. Estoy trabajando. Justo es el momento que estoy filmando. ¿Me vienes a interrumpir? Toda la vida ya me tienes loco con tus celos, ya. ¿Por qué quieres destruir ese amor? Ese hogar que con tantos años lo hemos hecho. Con tanto amor. Nuestros hijitos. Claro, ese por juntarte fue con la vecina. Te lleva a la fiesta, a los toros. ¿Te gusta andar en la calle para acá? A mis hijos los tienes abandonados. Ay, eres una basura, por mi madre, por Dios, mala mujer. Se me daría ganas, por Dios, de digan, ¿qué? ¿Te vas a largar? Está bien, lárgate. Pero deja a mis hijos, ¿está bien o no? Deja a mis hijos porque ellos no tienen la culpa. Si quieres, lárgate. Mala mujer. Perdida, basura. Eso es lo que eres. Eres una basura, ¿está bien o no? Eres perdida, perdida. Basura. Ve, hasta mi amigo te reconoce. Ahorita voy a llegar a la casa. Macholito. ¿Quién era? Tu señora. ¿Ahorita me vas a poner con mi señora? ¡También o no, también o no! Ya vamos a firmar. Ya, vamos a hacer la novela. Vamos a hacer... La película. La película del oeste. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ya, yo voy a hacer de bueno. A aquel joven que haga de malo. De malo. Tú haces de feo. Yo voy a hacerlo, ¿ya? Bueno, malo, feo. Amigo, no. Toda la vida me fueres a mí de feo, baboso. ¿Qué cosa? También que sea feo, pero no es para tanto, pues. Os encanto. Ya, antes y entonces... Bueno, bueno. Yo malo, tú feo. Amigo, ¿ya? Igualito, pues, baboso. Ya, entonces, pon tu, pues. Ya, yo voy a poner a ver si te va a gustar. Ya. Blanco que haga de malo. Ya. Tú bueno, yo feo. No, eh. La misma situación. Dale, listo. Hace cuenta que tú eras siaco, yo fuera rindo. ¿Ah? ¿Tú eres Yango? ¿O tú eres Ringo? No, soy Ringo. ¿Tú eres Ringo? Ya, tú eres Roy Foo. Ya digo, ¿lo ves? Por favor. ¿Y qué bien que me da? Ahí, ¿qué es el nombre de perro? Ringo, Ringo, es el nombre de perro. Vamos. ¿Ringo? Es... A más antes, en la película de este, se llamaba Ringo y Yango. Allá, Ringo, Ringo y Ringo. O sea, tú sabes que en esa película todo el mundo... Allá, pues ya vamos a filmar una película de pistoleros. De pistoleros. De lo este. De lo este. Allá, así. Yango y Ringo. Ya, ahora sí, ya. Ya, tú vas a ser Yango y tú vas a Ringo. Ya, yo soy Ringo. Ya, Cholo. Nos encontramos. Hace cuenta que esto del caldo no es de un cerro. 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 Ya, listo. Estamos en el desierto. En el desierto. Ya, Cholo. Ahora sí. Nos vamos a encontrar. Ya. Ya, tú eres Yango y yo Ringo. Nos encontramos. Nos, nos encontramos. Ya, Cholo. Ah, así te quieres encontrar, Yango. ¿Cómo? ¿Así? ¿Así? ¿O me tienes que encontrar así? ¿Cómo, diablo? En una película del oeste. ¿Así? 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 Bueno, tú, me baboso. Estás hablando mal. Así te quería encontrar. Es que así me contó. También tienes que poner emoción, me baboso. Entonces tú también me dije bonito. Ya está. ¡O nuevamente! ¡Ah! Hace tiempo te buscaba en Ringo. Sí, acá estoy. ¿Qué cosa quieres? Lo que debes. Sí. Ya no te voy a poder pagar porque todavía no he cobrado. De una, lo que te voy a matar, no que me debes. Ah, ya. Yo pensaba que me estabas cobrando, pues. No, no, no. Voy a ver, ya, ahora sí. ¡Ah! Hace tiempo te buscaba en Ringo. ¡Ahora sí te voy a matar! No tengo miedo a la muerte. ¿Cómo quieres pelear? Con puño, tabla o piedra. ¡Habla! Estoy preparado. ¡Habla! 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 Una bala de disparos. ¡Yo lo esquivo! Yo también lo esquivo, la otra bala. Pero yo te friego, amigo. ¡Habla! 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 ¡Empieza, vamos! ¡Váyanse a la miércoles! ¡Váyanse a la miércoles! ¡Corten, corten, señora! ¡Corten, corten! ¡En esa posición como un resto fruto que te interesa! ¡Corten! ¡Justo cuando me estoy moviendo, corten! ¡Qué tal me da un calambre a mi casa, me voy a ir! ¡Parodia! Si no quieres tener los dientes como yo, vaya al dentista a parodia. Por no tener esa vida, ir al dentista, mira cómo lo has sacado. Y un saludo para la promoción Sofía Mulanovich, el asesor Frank Bélix en Santana, Chanchamayo. Un aplauso, hermano. 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 Y un saludo también para el público de Huancayo. Gracias por apoyarnos en este videíto. Y un saludo para los vendedores, Mercado Mayorista Modelo. Y un saludo para mis dos lindas hijitas, Jennifer Jacqueline y mi esposa Eliside y mi hijo Jorge. Gracias, hermano. Un saludo también de mi amigo el popular Cargacha. Un saludo para todo Huancayo, señor. Muchísimas gracias tanto para tu invitados al público. A ver, un fuerte aplauso para ustedes mismos, amigos. Gracias. Un saludo para mi hijo Hans, que ahorita el señor no se encuentra acá, pero de todas maneras... No está acá, ¿no? No está acá. Está allá. Y un saludo también para nuestro amigo Chonguino, nuestro amigo Correita también. Los locos de la risa y los guanacos de la risa, el popular Chonguino. Gracias, hermano. Un saludo también para mi esposa Olinda y Escarrocha. Gracias por haberme apoyado en toda manera. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, amigo. Y gracias también a Producciones Ramos. Muchas gracias, señor. Y no se olviden el correo de los guanacos de la risa. Mi correo es gorila-mono-123. Mi contraseña, plátano, no se olviden. Mi correo de mí es... De su correo es monstruo. ¡Ah! Para maravilloso. No se rían, voy a hablar seriamente. Bueno, de todas maneras, quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Esto se va a ser posible gracias al aporte y apoyo de ustedes, más que nada. Ustedes nos apoyan con las grabaciones y con los videos que vamos a entregar casa por casa. Y ya nosotros representaremos más a Huancayo e iremos sacando más números, más cositas para así identificarnos con cada uno de ustedes de los guanacos de la risa. Quiero también mandar saludos a mi familia, a mi esposa, a mis dos hijas, Luz y Dayana, mi hijo Daniel y mi esposa linda que se encuentra en la ciudad de Lima. Mucho cariño para ustedes, amores. Los espero, o perdón, espérenme allá porque yo voy a ir para allá. Yo vivo en el lugar, un saludo de mi monstruo también. Yo mientras tanto me voy a cambiar de pañal porque ya me digo que ya se escaldó ya. Y gracias hermano, gracias Huancayo.